Hola, me llamo Patricia Torío, tengo 15 años y vengo de Valladolid. Pues la verdad que fue este verano cuando me dieron la noticia de que me iba a venir a este centro y vine a una concentración en verano, a un campamento y me dijeron que si me podía venir o si me quería venir a este centro y obviamente dije que sí. Pues la verdad que sí que estoy bastante lejos de mi ciudad, de Valladolid, pero lo estoy llevando bastante bien ya que me veo con mi familia un fin de semana no, un fin de semana sí, vienen a verme o les llamo todos los días. Bueno, pues es obviamente lo que más echo de menos es la familia, los amigos y esas cosas que te marcan se echan de menos y que no tengo aquí, pero eso, la familia más que nada. Pues lo que más me gusta de esta ciudad es el ambiente deportivo que hay, todos los deportes que se hacen aquí y a los niveles que llegan. Pues la verdad que es un orgullo compartir, no solo compartir casa o convivir con ellos, sino también entrenar con estos grandes deportistas que me han marcado mucho. Sí, obvio, es bastante a veces duro porque es un centro de alto rendimiento, pero se lleva bastante bien, es duro pero al final siempre acabas mejorando, entonces ¿qué es lo más importante? Pues obviamente mis objetivos es mejorar tanto académicamente, personalmente y obviamente deportivamente, es mi objetivo. Pues le pediría conseguir algún logro deportivo que me marque en mi vida y diga, esta soy yo. Llegar campeona de España sería un sueño, un sueño, campeona de España para mí ya sería un sueño. Sí, obvio, es una experiencia que se la recomendaría a todos los deportistas porque es una experiencia única que te ayuda a mejorar en todos los ámbitos. Que estoy muy agradecida por todos, por el club, por mi familia y obviamente por el club de Valladolid que me enseñó a jugar, el club Basarrollo Valladolid. ¡Gracias!